Nacido el 2 de julio de 1963 en Lawrence, Massachusetts, John Hubert era el mayor de los dos hijos de Joseph y Beverly Hubert. Su hermana Jane nació en 1965. La vida hogareña de John fue infeliz. Cuando tenía 6 años, sus padres se divorciaron y su padre se mudó. Beverly Hubert era una mujer dominante y controladora que no dejaba que su hijo se hiciera amigo de otros niños. Ella se enojaba rápidamente y humillaba a su hijo dándole nalgadas hasta que cumplió los 12 años. Como resultado, John tenía muy pocos amigos. La escuela también era un lugar miserable, ya que lo intimidaban por ser el más pequeño de su clase. En ese tiempo se mantuvo por sí mismo gracias a que poseía un coeficiente intelectual superior al promedio y sobresalía en sus clases, particularmente en inglés e historia. La familia se mudó de Lawrence al vecindario Oakdale, en Portland, cuando John tenía 11 años. Y para ganar algo de su propio dinero, John comenzó a repartir periódicos. También asumió una serie de trabajos durante el verano. Con el dinero que ganó, pagó gran parte de su matrícula en Cheverus High School, la escuela secundaria católica para varones de Portland. La ira de John hacia quienes lo rodeaban, como resultado de años de intimidación en la escuela y la humillación de su propia madre, creció significativamente después de ingresar a la escuela secundaria. Sin embargo, lo ocultó bien, dando la impresión de ser el chico tranquilo y estudioso que siempre había sido. Al mismo tiempo, John se convirtió en Boy Scout y avanzó al rango más alto de Eagle Scout. En diciembre de 1979 ocurrió el primero de una serie de ataques violentos al azar en Oakdale. Sarah Cunty, de 6 años, estaba jugando en el patio delantero de su casa cuando, de repente, un joven en bicicleta pasó y la apuñaló con un lápiz. Ella gritó de dolor, pero cuando sus padres acudieron en su ayuda, el individuo que la apuñaló ya se había ido. Unas seis semanas después, en enero de 1980, Vicky Goff, de 27 años, caminaba por Deering Avenue hacia la Universidad del Sur de Maine. Un joven la agarró por la espalda y procedió a apuñalarla en el costado con un cuchillo. Le tapó la boca con la mano para que dejara de gritar. Antes de que pudiera echarle un vistazo, él ya se había escapado. En marzo de 1980, Michael Witham, de 9 años, caminaba por Deering Avenue cuando un joven en bicicleta lo atrajo hacia un área boscosa y comenzó a hacerle una serie de preguntas personales. Michael respondía a las preguntas y el desconocido le dijo que podía irse, pero una vez que se dio la vuelta, el joven lo agarró por detrás y le cortó la garganta con un cuchillo. Milagrosamente, Michael sobrevivió, aunque necesitó 12 puntos para cerrar su herida. Según los médicos que le atendieron, la agresión fácilmente podría haber sido fatal. Tuvo mucha suerte de seguir con vida. Estos ataques cometidos por John Hubert permanecerían sin resolver hasta después de que cometiera crímenes más siniestros y mortales. Si bien no se resolvieron, el perpetrador se hizo conocido como The Oakdale Slasher. En 1981, Hubert se graduó de la escuela secundaria y se convirtió en estudiante de la Universidad de Norwich, una pequeña universidad militar privada en Northfield, Vermont, donde estudió ingeniería. Sin embargo, lo dejó después de tan solo un semestre. Cuando no pudo encontrar trabajo, se alistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en agosto de 1982. Cuatro meses después, Hubert, de 19 años, se mudó más de 2.400 kilómetros al oeste a Bellevue, Nebraska, donde estuvo estacionado en la base de la Fuerza Aérea de Ofut. Bellevue, una ciudad suburbana justo al sur de Omaha, tenía una población de alrededor de 22.000 habitantes en 1980. Ahora es mucho más grande, con cerca de 53.000 residentes. Hubert se formó como técnico de radar y se unió a la tropa local de exploradores, convirtiéndose en asistente del líder explorador. Portland, la ciudad más grande del estado estadounidense de Maine, es un popular destino turístico conocido por su arquitectura del siglo XIX, su cocina y su animada vida nocturna. La ciudad tiene un puerto muy activo, que es un centro importante para las industrias de pesca y transporte marítimo comercial. El 22 de agosto de 1982, Richard Rickey Stetson, de 11 años, salió de su casa a las 7.45 de la tarde para correr por un sendero en Buck Cove, en el norte de Portland. Siendo verano, todavía había luz y el sendero estaba poblado de ciclistas, corredores y paseantes que disfrutaban del último sol cálido de la tarde. Varias personas vieron a Rickey trotar. También vieron a un joven en bicicleta que iba muy cerca detrás de Rickey, pero no pensaron nada al respecto. Cuando oscureció afuera, pero Rickey aún no había regresado a casa, sus padres llamaron a la policía. No pasó mucho tiempo para que se confirmaran los peores temores del señor y la señora Stetson. A la mañana siguiente, un automovilista descubrió el cuerpo de Rickey en un área cubierto de hierba justo al lado del sendero para correr. Lo habían estrangulado, tanto manualmente como con una ligadura. No había sido agredido sexualmente. Había marcas de mordeduras en la pantorrilla derecha de Rickey, pero en un intento de distorsionar las impresiones dentales, el asesino las había arrancado con un cuchillo. Tal acto era completamente inaudito para los detectives y dentistas forenses que fueron consultados sobre el caso. Al intentar cubrir sus huellas, el asesino se había vuelto más vulnerable a ser atrapado al dejar su firma. Un sospechoso, Joseph Anderson, fue arrestado por el asesinato de Rickey, pero fue puesto en libertad porque las marcas de mordeduras en la pierna de Rickey no coincidían con sus impresiones dentales. A pesar de los mejores esfuerzos del departamento de policía de Portland, el caso de Rickey se enfrió. Más de un año después, el domingo 18 de septiembre de 1983, Danny Joe Everly, de 13 años, se levantó temprano para su ronda de periódicos y entregó el Omaha World Herald. La posesión más preciada de Danny era su bicicleta, que usaba para repartir los periódicos. Cuando Danny no regresó a casa después de su ronda de reparto, sus padres se preocuparon. Llamaron a la policía y se inició una búsqueda a gran escala. La bicicleta de Danny, junto con la gran mayoría de los periódicos, fueron descubiertos cerca de la cuarta casa en su ruta. Tres días después, el 21 de septiembre, el cuerpo de Danny fue descubierto en un área cubierto de hierba junto a la carretera cerca de Offood Air Force, a unos seis kilómetros de donde se había encontrado su bicicleta. Danny estaba acostado boca abajo y había sido despojado de su ropa interior. Le habían atado las muñecas y los tobillos con una cuerda. Había sido apuñalado once veces. Una forma que se parecía a una estrella había sido tallada en su pecho. Había marcas de mordeduras por todo su cuerpo que habían sido arrancadas con un cuchillo. Menos de tres meses después, el 2 de diciembre, la tragedia golpeó una vez más. Otro niño, Christopher Walden, de 12 años, caminaba hacia la escuela en Bellevue cuando un joven que conducía un automóvil color canela se le acercó. Los dos tuvieron un breve intercambio de palabras y Christopher se subió al auto. Cuando Christopher no llegó a la escuela, fue reportado como desaparecido. Dos días después, dos hombres que estaban cazando faisanes descubrieron el cuerpo de Christopher en un área boscosa a unos 5 kilómetros de donde se había encontrado el cuerpo de Danny al costado del camino. Siendo un invierno helado típico en Nebraska, el cuerpo de Christopher estaba congelado y cubierto de nieve. Al igual que Danny, Christopher solo vestía ropa interior. Lo habían apuñalado hasta la muerte y su garganta había sido cortada tan profundamente que casi lo decapitaron. También se descubrió el extraño patrón en forma de estrella tallado en su piel, así como las marcas de mordeduras hechas con un cuchillo. A diferencia de Danny, Christopher no estaba atado. Ni Danny ni Christopher habían sido agredidos sexualmente. El perfilador del FBI, Robert Ressler, viajó a Nebraska para ayudar en la investigación proporcionando un perfil del asesino. El descubrimiento del cuerpo de Danny tan cerca del costado de la carretera le sugirió a Ressler que el asesino era pequeño y no particularmente fuerte, ya que no había podido llevar el cuerpo de Danny muy lejos. La ubicación también le dio a Ressler razones para creer que el asesino no tenía mucha experiencia y podría no conocer muy bien el área, dado que el cuerpo no estaba muy bien escondido. Alguien que hubiera conocido mejor el área podría haber tenido más éxito en esconder el cuerpo. La evidencia del asesinato de Christopher le dio a Ressler más material con el que trabajar para crear su perfil. Predijo que el asesino de los dos niños probablemente estaba involucrado en una organización o club en el que pasaba tiempo con niños peradolescentes y adolescentes como entrenadores deportivos o exploradores. Ressler también sospechó que el asesino tenía algún conocimiento de las investigaciones criminales, dado que trató de ocultar las huellas de sus mordeduras en los cuerpos de sus víctimas. Este conocimiento probablemente provino de la lectura de revistas o novelas de detectives. La cuerda que había sido utilizada para tratar las muñecas y los tobillos de Danny no era una que los detectives hubieran visto antes. Fue enviada a la sede del FBI en Washington DC para su examen. Lo que hizo que la cuerda fuera tan única fue que el interior estaba compuesto de una gran cantidad de tipos diferentes de fibras y más de 100 hilos de diferentes colores. Los expertos que fueron consultados estuvieron de acuerdo con los detectives. No era un tipo de cuerda con la que se hubieran encontrado alguna vez. Los testigos se presentaron con descripciones del hombre que habían visto con Christopher Walden el día que desapareció. Era un hombre más bien pequeño, no mucho más alto que Christopher, con cabello oscuro y ojos oscuros, de entre 18 y 25 años. A partir de las descripciones, los investigadores obtuvieron un boceto compuesto del sospechoso. Una mujer que estaba paseando a su perro esa mañana estaba bastante segura de que había visto cómo secuestraban a Christopher. Ella le dijo a los detectives que el hombre conducía un automóvil color canela que tenía una placa que comenzaba con la letra R. El 11 de enero de 1984, una maestra de preescolar de Bellevue, Bárbara Weaver, estaba realizando su rutina de trabajo matutino de preparar su salón de clases para cuando llegaran sus alumnos. Bárbara había estado siguiendo de cerca los casos de los niños asesinados Danny Joe Everly y Christopher Walden. Bárbara miró brevemente por la ventana y vio algo que le pareció sospechoso. Un automóvil que nunca antes había visto estaba solo en el estacionamiento. Cuando miró más de cerca, vio a un joven sentado en el asiento del conductor. Para Bárbara se parecía mucho al joven del boceto compuesto que había visto en las noticias de la noche. Bárbara y el joven se miraron a los ojos. Su mirada le dio un mal presentimiento. Cogió un papel y anotó el número de matrícula de su coche. De repente, la puerta del salón de clases de Bárbara se abrió y el joven estaba frente a ella, amenazándola con un cuchillo. Bárbara pudo pasar corriendo junto a él, sin embargo, escapó por la puerta y cruzó corriendo la calle hacia una casa cercana. Golpeó la puerta y le contó al ocupante de la casa sobre su encuentro. Le permitieron usar su teléfono para llamar a la policía. Mientras tanto, el joven subió a su auto y se dio a la fuga. Los detectives rastrearon el número de placa que Bárbara había anotado y todos los datos recopilados les llevaron a John Hubert, de 20 años, un técnico de radar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que vivía en la base de la Fuerza Aérea Offood, en Bellevue. Hubert coincidía con el perfil de Robert Ressler a la perfección. Era joven, pequeño y no muy fuerte, y se ofreció como voluntario en una tropa local de exploradores. Durante una orden de allanamiento de la habitación de Hubert en la base, los investigadores encontraron varias revistas de detectives de pornografía suave. Al registrar su automóvil recolectaron pelos de la cabeza que se analizaron y descubrieron que eran los de Danny Joe Everly. En el auto también se encontró cinta adhesiva y un cuchillo. En la guantera había un trozo de cuerda del mismo tipo único con el que habían atado a Danny. Robert Ressler estaba dando una presentación en la academia del FBI en Cuántico, Virginia, sobre el perfil del asesino de los niños en Nebraska. La presentación llamó la atención de un oficial de policía de Portland. El asesinato de Ricky Stetson en Portland en agosto de 1982 sonaba inquietantemente similar a los asesinatos que describió Ressler. Quizás lo más sorprendente fue que Ricky Stetson, Danny Joe Everly y Christopher Walden habían sido mordidos por su asesino y las marcas de mordeduras habían sido posteriormente arrancadas con un cuchillo en un intento fallido de encubrirlas. El oficial se acercó a Ressler con la información sobre Ricky Stetson. Una mirada rápida al pasado de Hubert reveló que vivía en Portland antes de unirse a la Fuerza Aérea. Se había mudado a Nebraska solo cuatro meses después del asesinato de Ricky. Los investigadores obtuvieron un molde de los dientes de Hubert y un dentista forense confirmó que coincidían con las marcas de mordeduras en la pierna de Ricky. Para los investigadores de Portland las cosas por fin estaban encajando. Claramente Hubert había entrado en pánico después de matar a Ricky y en un intento por alejarse lo más posible se unió a la Fuerza Aérea. Su plan funcionó por un tiempo. Cuando fue interrogado por las autoridades de Portland Hubert también admitió ser The Oakdale Slasher. Le dijo a los detectives que esos ataques habían sido una práctica para futuros asesinatos. El 12 de enero de 1984 Hubert fue arrestado y acusado de los asesinatos de Danny Joe Everly y Christopher Walden. Hubert se declaró culpable de ambos asesinatos y les dio a los detectives un resumen gráfico de lo que sucedió exactamente. Mientras estaba bajo resto Hubert se sometió a varias evaluaciones psiquiátricas. Los psiquiatras concluyeron que Hubert padecía un trastorno de personalidad de esquizoide que se caracteriza por una falta de interés en otras personas o en formar relaciones y un deseo de aislarse de los demás. Las personas con trastorno esquizoide de la personalidad pueden parecer fríos y carentes de empatía y rara vez muestran mucha emoción. Hubert también se caracterizó por tener tendencias sádicas evidenciadas por la tortura que infligía a sus víctimas. El alguacil del condado de Sharpie, Patrick Thomas, que había estado involucrado en el caso desde la desaparición de Danny Joe Everly, se sentó con Hubert después de que admitió haber asesinado a los niños. Thomas le preguntó a Hubert qué pasaría si lo liberaba en ese momento, si creía que había aprendido la lección y no saldría a asesinar a otro niño. Hubert lo pensó antes de responder que no, que no había aprendido la lección y que probablemente volvería a matar si tuviera la oportunidad. Simplemente no podía evitarlo. Por esa razón se alegró de que lo atraparan. Hubert fue condenado por los tres asesinatos. En Maine, un estado sin pena de muerte, fue condenado a cadena perpetua. En Nebraska, Hubert fue condenado a muerte. El 16 de julio de 1996, John Hubert murió en la silla eléctrica de Nebraska a la edad de 33 años. Nada puede traer de vuelta a Ricky, Danny o Christopher, pero una vez que Hubert tomó su último aliento, sus familias comentaron que finalmente pudieron consolarse sabiendo que el asesino de sus hijos se había ido y ya no podía lastimar a otros niños. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror.